Como bien sabemos, el funcionamiento de la depuradora de la China genera malos olores, plagas de insectos y ruidos, sobre todo especialmente en verano durante la tarde y la noche. Esa molestia está afectando a 300.000 personas de los distritos de Vía Verde, Ursera y Puente Vallecas y muy especialmente a 97.000 vecinos de San Fermín, El Espinillo, Barrio de Rosales y Entrevías. Ha habido varios planes planteando el desmantelamiento de esta planta. En diciembre de 2006, el Ayuntamiento de Madrid anunció un plan de 900 millones de euros para desmantelar la depuradora antes de 2010 y convertir sus 24 hectáreas de superficie en una zona verde que se añadiría al parque Línea del Manzanares. Asimismo, el 21 de septiembre de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y el Ayuntamiento de Madrid suscribieron un convenio de colaboración en materia de saneamiento y depuración dentro del Plan Nacional de la Calidad de las Aguas, que incluía la eliminación de la depuradora de la China y la ampliación de las de Butarque y Sur. De este convenio no hemos vuelto a saber nada, así mismo como del plan anterior que he dicho, y la depuradora de la China ha seguido funcionando en unas condiciones divertidas que son deficientes. Pero ahora el desmantelamiento de la depuradora de la China puede ser perfectamente viable cuando el próximo año termine las obras de ampliación de la depuradora de la Gavia, situada en la margen izquierda del río Manzanares. Estas obras han costado 15 millones de euros, financiados al 80% con fondos europeos, y van a permitir triplicar su capacidad de tratamiento y bombeo, pasándose a actuar las 500 litros por segundo a 1.500. Por tanto, si la depuradora de la Gavia va a ser capaz de asombrar el caudal de la China y atender a los mismos distritos que actualmente atiende esta, parece razonable plantear el desmantelamiento de la China, porque tenerlo más tiempo no es ni económica ni medioambientalmente, no tiene demasiado sentido. Por lo que creemos que el Ayuntamiento de Madrid debería iniciar el proceso para su desmantelamiento y su reconversión en zona verde. Efectivamente, en cuanto a la gente...